Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esto es el Tata de Sakomaniaco y empecemos como siempre por lo grito de guerra. En mi siguiente truco te haré desaparecer. En mi siguiente truco te haré desaparecer. ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿A qué viene esa cara tan larga? El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos, aquí estamos viendo cómo se mueve el personaje y cómo es. Los auto-attacks. La Q. La W. La E. Otra Q. Otra W. Otra E. Y la R. Vamos a ver cómo muere. Vamos a ver cómo muere. Vamos al récord, la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. вот estamos juntos. ¡Gracias! Chau! An Dire no solo lawas. Increíble, chau! Chau! Másices, chau. Chau! 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 ¡Gracias!